La Guardia Civil ha desarticulado un grupo itinerante asentado en Madrid que se dedicaba a asaltar naves industriales por toda España y ha detenido a seis personas a las que se les acusa de cometer una veintena de robos en varias provincias de España, la mayoría de ellos en Pontevedra. La investigación, que se ha llevado a cabo en el marco de la Operación Sangal, ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pontevedra, en donde los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Según ha informado el Instituto Armado, el operativo se inició el pasado mes de enero después de que las autoridades detectaran un repunte en la Comisión de Robos con Fuerza en Interior de Naves Industriales de la provincia de Pontevedra, todos ellos con el mismo modus operandi. Trece Los robos investigados se cometieron en distintas empresas de los municipios pontevedreses de Cerdedo Cotobade, Aestrada, Forcarey, Gondomar, Mos, Pazos de Borbén, Vilanova de Arousa, Cuntis y Ponteareas. El resto se perpetraron en Toledo, Badajoz, Lleida y Ciudad Real. Tras analizar los robos cometidos, la Guardia Civil logró relacionar estos robos con un grupo itinerante de albanocosovares afincados en Madrid e identificó a todos sus integrantes, todos ellos con múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio. Los miembros del grupo estaban especializados en el robo de naves industriales, que llevaban a cabo por el procedimiento del butrón, desplazándose en varios vehículos desde Madrid a otras provincias distantes en algunos casos más de 600 kilómetros. Los investigadores descubrieron que mientras unos se dedicaban a estudiar las medidas de seguridad de las naves para inutilizar los sistemas de alarma durante la noche, otros permanecían en los vehículos vigilando el entorno para realizar los butrones con impunidad. Una vez en el interior de la nave forzaban las cajas fuertes utilizando mazas, hachas, patas de cabra, radiales, taladros picadores o inhibidores de frecuencia, sustraían el dinero y demás efectos de valor y la misma noche regresaban a sus domicilios con el botín obtenido. En la operación se han practicado cinco registros, cuatro en Madrid y uno en Torrejón de Ardoz, en donde se recuperaron una importante cantidad de efectos sustraídos, además de los útiles y herramientas que utilizaban para la comisión de los robos. También se intervinieron los dos vehículos que utilizaron para los desplazamientos, así como documentación falsa a nombre de los detenidos. A los detenidos se les investiga por los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en naves industriales por el método de Butrón, blanqueo de capitales, receptación y falsedad documental.